Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de EcosWeb, el informativo que te comparte mensualmente las principales noticias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Asociación Argentina Central, compuestas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En esta emisión resaltaremos las principales noticias del mes de agosto. Bienvenidos. Del 10 al 13 de agosto en el predio recreativo Los Quebrachos en Córdoba se llevó a cabo la capacitación para pastores, directores de mayordomía e integrantes del EDMA. Allí se brindaron seminarios a cargo de profesores de teología y se analizó el estado actual de la Iglesia en vista de un reaviamiento y una reforma. Toma mis pensamientos, mis dones y bienes. El 12 y 13 de agosto se llevó a cabo el programa Colportar en la ciudad de Malvinas, Argentina, en la provincia de Córdoba. Así, administradores y departamentales se unieron a los colportores para disfrutar de una jornada de colportaje. Si te gustaría conocer más sobre este programa, te invito a darle clic al link que aparece en la descripción. El 27 de agosto muchas iglesias de nuestro territorio se unieron a la campaña sudamericana Rompiendo el Silencio, donde los niños, adolescentes, jóvenes y adultos salieron a las calles con folletos, carteles y disfraces para concientizar a la sociedad sobre el tema de este año, las adicciones. El sábado 6 de agosto nuestro territorio celebró el Día de la Multiplicación de los Grupos Pequeños. La Asociación Argentina Central terminó el 2015 con 430 grupos pequeños y este año ya se sumaron más de 180 nuevos grupos. Durante este día, el 6 de agosto, se desarrollaron programas muy especiales en la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Libertador, San Martín, Rosario y Venado Tuerto, donde se invistieron a nuevos líderes y donde los hermanos fueron desafiados a vivir cada día más esta experiencia. Hasta aquí amigos las principales noticias de la Iglesia Adventista del séptimo día en la Asociación Argentina Central en el mes de agosto. Para conocer todas las noticias de nuestro territorio, te invitamos a seguirnos diariamente en nuestras redes sociales. Y no te olvides de seguir compartiendo noticias y fotos con nosotros de lo que ocurre en cada distrito pastoral. Será hasta un próximo encuentro de Ecos Web.